Al servicio Sergio Ceballes enfrentando a Fernando Castelli por la primera ronda de Wimbledon octava categoría de circuito tenis Encuentro que se está diputando en la cancha número 4 L.C. de Pasco Segundo servicio Error no forzado con la derecha 30 goles Estamos en este comienzo del primer set Terrible primer servicio de Pablo Pero nuevamente otro error no forzado 30-40 Y rápidamente llega a breakpoint para Fernando En situación para aprovechar Quiebre nueva Castelli